Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les hablaré sobre la vida de Diana, princesa de Gales, también conocida como Lady Di, quien fue una activista, filántropa y aristócrata británica, primera esposa del entonces príncipe de Gales, el actual rey Carlos III, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. En 1981, Diana capturó la atención del mundo al comprometerse con el príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra. Luego de un breve pero significativo noviazgo, su matrimonio, celebrado el 29 de julio de ese mismo año en la Catedral de San Pablo de Londres, fue un evento de alcance global, seguido por más de 750 millones de personas a través de los medios de comunicación. Este hito simbolizó la unión de dos figuras prominentes en la monarquía británica, atrayendo la atención y el interés del público en todo el mundo. Como princesa de Gales, Diana llevó a cabo sus deberes reales con dedicación y gracia, representando a la soberana en eventos y funciones en toda la mancomunidad. Su enfoque innovador en la caridad la hizo destacar en los medios de comunicación, ganándose el aprecio del público. Inicialmente centró su atención en la infancia y la juventud, pero pronto amplió su alcance, convirtiéndose en una defensora influyente en la lucha contra el estigma del VIH-Sida y abogando por los derechos de los pacientes afectados. Su campaña contra las minas terrestres la posicionó como una figura de conciencia global. Diana también trabajó incansablemente para aumentar la conciencia sobre el cáncer y las enfermedades mentales, buscando formas de apoyar a quienes luchaban contra estas condiciones. Aunque al principio era tímida, su calidez y carisma la convirtieron en una figura muy querida. Considerada muy fotogénica, fue un icono de la moda en las décadas de 1980 y 1990. El matrimonio de Diana con Carlos estuvo marcado por incompatibilidades y relaciones extramatrimoniales por parte de Carlos, lo que afectó su relación. La separación se produjo en 1992, poco después de que se hiciera pública la ruptura. Con el tiempo, los detalles de sus dificultades matrimoniales se hicieron cada vez más evidentes y finalmente, el matrimonio terminó en divorcio en 1996. Su vida, su trabajo y su trágica muerte en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997, la han elevado a la categoría de un verdadero mito en la cultura británica y la han convertido en un personaje sumamente popular. El legado que dejó ha dejado una marca indeleble en la familia real y en la sociedad británica, marcando un antes y un después en la percepción pública de la realeza y en las conversaciones sobre temas como la compasión, la humanidad y la empatía. Antes de continuar con el tema, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, Sandringham, Norfolk. Hija de John Spencer, octavo conde de Spencer y de Frances Ruth Burke Rocher, viscondesa Althorp, ocupó el cuarto lugar entre cinco hermanos. La familia Spencer mantenía una estrecha relación con la monarquía británica desde hace varias generaciones. Tanto la condesa Spencer, Cynthia Spencer, como la baronesa Femoy, Ruth Rocher, abuelas de Diana, habían servido como damas de honor de la reina Isabel, la reina madre. Aunque la tradición familiar esperaba la llegada de un varón para continuar con la línea de sucesión, pasó una semana antes de que se decidieran por el nombre de Diana Frances. Este nombre homenajeaba tanto a su madre como a Lady Diana Spencer, una lejana tía abuela que también ostentó el título de princesa de Gales. Dentro del círculo familiar, Diana era cariñosamente conocida como Duke, un apodo que reflejaba su actitud noble y digna desde su infancia. El 30 de agosto de 1961, Diana recibió el sacramento del bautismo en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham. Creció en compañía de tres hermanos, Sara, Juana y Carlos. Lamentablemente, su hermano menor, John, falleció poco después de nacer, un año antes de que Diana llegara al mundo. La presión por tener un heredero agregó tensiones al matrimonio de los Spencer y se dice que enviaron a Lady Altorp a las clínicas de Harley Street en Londres para investigar la causa de esta preocupación. Esta experiencia fue descrita como humillante por el hermano menor de Diana, Carlos, quien reflexionó, fue un momento difícil para mis padres y probablemente fue la raíz de su divorcio, ya que nunca creo que lo superaron por completo. Diana pasó su infancia en Park House, ubicada dentro de la finca de Sandringham. La familia Spencer alquilaba esta casa a su propietaria, la reina Isabel II. Frecuentemente, la familia real pasaba las vacaciones en la vecina Sandringham House, donde Diana disfrutaba jugando con los hijos de la reina, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Tenía siete años cuando sus padres se divorciaron. Más adelante, su madre inició una relación con Peter Shankid y se casó con él en 1969. Durante la separación de sus padres en 1967, Diana vivió con su madre en Londres, pero durante las vacaciones de Navidad de ese año, Lord Altorp se negó a permitir que Diana regresara a Londres con Lady Altorp. Poco después, obtuvo la custodia de Diana con el apoyo de su ex-suegra, Lady Fenway. En 1976, Lord Altorp se casó con Rain, condesa de Darmes. La relación de Diana con su madrastra fue particularmente tensa. Diana se sentía molesta por la presencia de Rain, a quien llegó a llamar matona, y en una ocasión incluso llegó a empujar las escaleras abajo. Más adelante, describió su infancia como muy infeliz y muy inestable. Después de que su padre heredara el título de conde Spencer en 1975, Diana se convirtió en Lady Diana y la familia se mudó de Park House Altorp, la residencia de los Spencer en Northamptonshire. Diana fue educada inicialmente en casa bajo la supervisión de una institutriz. Comenzó su educación formal en la escuela privada de Silfield, en Norfolk, y se mudó a Ridlesworth Hall, un internado para niñas cerca de Setford, cuando tenía nueve años. En 1973, se unió a sus hermanas en la escuela de niñas West Head, localizada en Seven Oaks, Kent. Su destacado espíritu comunitario fue reconocido con un premio de la institución. Dejó West Head cuando tenía 16 años. Su hermano Carlos recuerda que ella era bastante tímida hasta ese momento. Demostró talento para la música como pianista consumada, también se destacó en la natación y el buceo, y estudió ballet y claqué. Después de asistir al Instituto Alpinvidemanete, una escuela de fin de curso en Rugeman, Suiza, durante un trimestre y marcharse después de la Semana Santa de 1978, Diana regresó a Londres, donde compartió la casa de su madre con dos amigos de la escuela. En Londres, tomó un curso avanzado de cocina, pero rara vez cocinaba para sus compañeros de cuarto. Aceptó una serie de trabajos mal pagados, trabajó como instructora de baile para jóvenes hasta que un accidente de esquí la hizo perder tres meses de trabajo. Luego encontró empleo como asistente en un jardín de niños preescolar, hizo algunos trabajos de limpieza para su hermana Sara y varios de sus amigos, y actuó como anfitriona en las fiestas. Pasó un tiempo trabajando como niñera para los Robertson, una familia estadounidense que vive en Londres, y trabajó como asistente de maestra de guardería en Pimlico. En julio de 1979, su madre le compró un apartamento en Elscourt como regalo de cumpleaños número 18. Vivió allí con tres compañeras hasta el 25 de febrero de 1981. Lady Diana conoció a Carlos, príncipe de Gales, el primogénito de la reina y heredero de la corona británica, cuando tenía 16 años, en noviembre de 1977. En ese momento, Carlos tenía 29 años y mantenía una relación con su hermana mayor, Lady Sara. El encuentro crucial tuvo lugar durante un fin de semana campestre en el verano de 1980, donde Diana observó al príncipe participar en un partido de polo, despertando un interés mutuo. La relación avanzó cuando Carlos invitó a Diana a bordo del yate Real Britania para un fin de semana de navegación hacia Caos. Esta invitación fue seguida por otra Balmoral, la residencia escocesa de la familia real, donde Diana fue presentada a la reina, la reina madre y el duque de Edimburgo. Después de este encuentro, el príncipe Carlos continuó cortejando a Diana en Londres. Finalmente, el 6 de febrero de 1981, en el castillo de Windsor, el príncipe Carlos le propuso matrimonio a Lady Diana, quien aceptó. Sin embargo, el compromiso se mantuvo en secreto durante dos semanas y media antes de ser anunciado oficialmente. Este se hizo oficial el 24 de febrero de 1981. Diana eligió su propio anillo de compromiso. Después de esto, Diana dejó su ocupación como asistente de maestra de guardería y vivió durante un breve periodo en Clarence House, que era el hogar de la reina madre. Luego vivió en el palacio de Buckingham hasta la boda, donde se dice que su vida fue increíblemente solitaria. Diana fue la primera mujer inglesa en casarse con el primer sucesor al trono, desde que Anaide se casó con Jacobo II más de 300 años antes y también fue la primera novia real en tener un trabajo remunerado antes de su compromiso. Hizo su primera aparición pública con el príncipe Carlos en un baile benéfico en marzo de 1981, donde conoció a Gris Kelly, princesa de Mónaco. Diana, de 20 años, se convirtió en princesa de Gales cuando se casó con Carlos el 29 de julio de 1981. La boda se celebró en la Catedral de San Pablo, que ofrecía más asientos que la abadía de Westminster, una iglesia que generalmente se usaba para nupcias reales. El servicio fue ampliamente descrito como una boda de cuento de hadas y fue visto por una audiencia televisiva mundial de 750 millones de personas, mientras 600 mil espectadores se alineaban en las calles para ver a la pareja en el camino a la ceremonia. Al momento de intercambiar los votos, Diana invirtió accidentalmente el orden de los nombres de Carlos, pronunciando Felipe Carlos Arturo Jorge, en vez de Carlos Felipe Arturo Jorge. Por otro lado, Diana no prometió obediencia a su esposo como era tradicional en los votos a petición de los novios, lo que causó sensación en su momento. Diana usó un vestido valorado en 9.000 euros, con una cola de 25 pies, 7.62 metros. Después de convertirse en princesa de Gales, Diana adquirió automáticamente el rango como la tercera mujer más alta en el orden de precedencia británico, después de la reina y la reina madre. A los pocos años de la boda, la reina extendió a Diana las muestras visibles de pertenencia a la familia real, le prestó la tiara del nudo del amante de la reina María y le otorgó la insignia de la orden de la familia real de la reina Isabel II. La pareja tenía residencias en el palacio de Kensington, así como en Ygrove House, cerca de Tetbury. El 5 de noviembre de 1981 se anunció el embarazo de Diana. En enero de 1982, a las 12 semanas de embarazo, Diana se cayó por una escalera en Sandringham, sufriendo algunos hematomas, el ginecólogo real George Pinker fue convocado desde Londres, el feto resultó ileso. Diana confesó más tarde que se había arrojado intencionalmente por las escaleras porque se sentía tan inadecuada. En febrero de 1982, se publicaron en los medios de comunicación imágenes de una Diana embarazada en bikini mientras estaba de vacaciones. Posteriormente, la reina emitió un comunicado y lo llamó el día más negro en la historia del periodismo británico. El 21 de junio de 1982, Diana dio a luz al primer hijo de la pareja, el príncipe William. Posteriormente sufrió depresión posparto después de su primer embarazo. En medio de algunas críticas de los medios, decidió llevar a William, que todavía era un bebé, a sus primeras giras importantes por Australia y Nueva Zelanda, y la decisión fue aplaudida por el público. Diana no había tenido la intención de llevarse a William inicialmente, hasta que Malcolm Fraser, el primer ministro australiano, hizo la sugerencia. Un segundo hijo, el príncipe Harry, nació el 15 de septiembre de 1984. La princesa dijo que ella y Carlos fueron más cercanos durante su embarazo con Harry. Ella sabía que su segundo hijo era un niño, pero no compartió el conocimiento con nadie más, incluido Carlos. Diana les dio a sus hijos experiencias más amplias de lo que era habitual para los niños reales. Rara vez se refería a Carlos o a la familia real y a menudo se mostraba intransigente cuando se trataba de los niños. Ella eligió sus nombres de pila, despidió a una niñera de la familia real, y contrató a una de su propia elección, seleccionó sus escuelas y ropa, planeó sus salidas y los llevó a la escuela ella misma tan a menudo como su horario lo permitía. También organizó sus funciones públicas en torno a sus horarios. Les inculcó una magnífica educación y valores humanistas, y con ellos realizó actividades que no eran típicas de la monarquía, con la firme determinación de que tuvieran una infancia como cualquier otra persona que no perteneciera a ese estatus. Los llevó a restaurantes de comida rápida, parques temáticos o bien a centros de tratamiento para enfermos y a albergues de necesitados, procurando que sus hijos conocieran de primera fuente la situación de personas sin recursos. Cinco años después de casados, la incompatibilidad de la pareja y la diferencia de edad de 12 años se hicieron visibles y perjudiciales. Carlos reanudó su relación con su exnovia Camilla Parker Bowles, y Diana más tarde comenzó una con James Hewitt, el antiguo instructor de equitación de la familia, al parecer ya había tenido una aventura con su guardaespaldas Barry Manneke. Los medios especularon que James era el padre de Enrique en lugar de Carlos, basándose en la supuesta similitud física entre James y el príncipe, pero él y otros lo han negado. El duque de Sussex nació dos años antes de que su madre y James Hewitt comenzaran su aventura. En 1987, las grietas en la pareja se habían hecho visibles y la prensa informaba sobre la infelicidad y la actitud fría entre ambos. En 1989, Diana estaba en una fiesta de cumpleaños de la hermana de Camilla, Annabelle Elliot, cuando confrontó a Camilla sobre su relación extramarital con Carlos. Estos asuntos fueron expuestos más tarde en mayo de 1992 con la publicación del libro de Andrew Morton, Diana, Her True Story. El libro, que también reveló la supuesta infelicidad suicida de Diana, provocó una tormenta mediática. En 1991, James Coulsest había realizado entrevistas secretas con Diana en las que ella había hablado sobre sus problemas y dificultades maritales. Estas grabaciones se utilizaron más tarde como fuente para el libro de Morton. La reina y el duque de Edimburgo organizaron una reunión entre Carlos y Diana e intentaron sin éxito lograr una reconciliación. Felipe le escribió a Diana y le expresó su decepción por las aventuras extramatrimoniales tanto de ella como de Carlos. Le pidió que examinara su comportamiento desde el punto de vista del otro. El duque fue directo y una sensible Diana encontró las cartas difíciles de aceptar pero, sin embargo, agradeció las buenas intenciones que tenía su suegro. Durante 1992 y 1993, las cintas filtradas de conversaciones telefónicas se reflejaron negativamente tanto en Carlos como en Diana. Las grabaciones de Diana y James Gilby se hicieron públicas en agosto de 1992 y las transcripciones se publicaron el mismo mes. Estas grabaciones fueron seguidas por otras entre Carlos y Camila, en las que intercambiaban conversaciones íntimas que de inmediato fueron publicados en los tabloides. En diciembre de 1992 el primer ministro John Major anunció la separación amistosa de la pareja a la Cámara de los Comunes. Entre 1992 y 1993, Diana contrató al entrenador de voz, Peter Settelen, para que la ayudara a desarrollar su voz para hablar en público. En un video grabado por Settelen en 1992, Diana dijo que desde 1984 hasta 1986 había estado profundamente enamorada de alguien que trabajaba en este entorno. Se cree que se refería a Barry Manneke, quien fue transferido a la Brigada de Protección Diplomática en 1986 después de que sus gerentes determinaran que su relación con Diana había sido inapropiada. Diana dijo en la cinta que Manneke había sido echado de su papel como su guardaespaldas luego de sospechar que los dos estaban teniendo una aventura. Penny Janer sugirió en su libro de 1998 que Diana estaba en una relación romántica con Manneke. En las cintas que se publicaron posteriormente, Diana dijo que sentía algo por ese alguien y mencionó, estoy muy feliz de dejar todo esto y simplemente irme a vivir con él. Ella lo describió como el mejor amigo que ha tenido, aunque negó cualquier relación sexual con él. También habló con amargura de su esposo diciendo, él me hizo sentir tan inadecuada en todas las formas posibles, que cada vez que salía a tomar aire, él me empujaba hacia abajo de nuevo. La tía de Carlos, la princesa Margarita, quemó cartas muy personales que Diana había escrito a la reina madre en 1993. El biógrafo William Shawcross consideró que la acción de Margarita era comprensible, ya que estaba protegiendo a su madre y a otros miembros de la familia, pero lamentable desde un punto de vista histórico. Aunque culpó a Camilla Parker-Bowles por sus problemas matrimoniales, Diana comenzó a creer que su esposo también había estado involucrado en otros asuntos. En octubre de 1993, Diana le escribió a su mayordomo Paul Burrell, diciéndole que creía que su esposo ahora estaba enamorado de su asistente personal Tiggy Lechborque, quien también era la ex niñera de sus hijos, y que planeaba matarla para dejarle libre el camino para casarse con Tiggy. Lechborque había sido contratada por Carlos como una joven compañera de sus hijos mientras estaban bajo su cuidado, y Diana estaba resentida con Lechborque y su relación con los jóvenes príncipes. El príncipe Carlos buscó el entendimiento público a través de una entrevista televisada con Jonathan Dimbleby el 29 de junio de 1994. En la entrevista, dijo que había reavivado su relación con Camilla en 1986 solo después de que su matrimonio con Diana se había roto irremediablemente. En el mismo momento, Diana acudió a un evento organizado por Vanity Fair, luciendo un polémico conjunto que pasaría a ser conocido posteriormente como el vestido de la venganza. En el mismo año, News of the World afirmó que Diana había hecho más de 300 llamadas telefónicas al marchante de arte casado, Oliver Hoare. Se comprobó que estas llamadas se habían realizado tanto desde su apartamento del Palacio de Kensington como desde la cabina telefónica a las fueras del palacio. Según el obituario de Hoare, había pocas dudas de que ella había tenido una relación con él. Sin embargo, Diana negó cualquier relación romántica con Hoare, a quien describió como un amigo, y dijo que un niño era la fuente de las llamadas molestas que se le hacían a Hoare. La prensa también la relacionó con el jugador de rugby, Will Carling, y el inversor de capital privado Teodore Forstman, pero estas afirmaciones no fueron confirmadas ni probadas. El periodista Martín Bashir entrevistó a Diana para el programa Panorama de Actualidad de la BBC. La entrevista se transmitió el 20 de noviembre de 1995. La princesa habló sobre sus asuntos extramatrimoniales y los de su marido, refiriéndose a la relación de Carlos con Camila, bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. También expresó dudas sobre la idoneidad de su marido para la realeza. Diana admitió en la entrevista que había sufrido depresión, bulimia desenfrenada, y había participado en numerosas ocasiones en el acto de automutilación. La transcripción del programa registra a Diana confirmando muchos de sus problemas de salud mental, incluido que se había lastimado sus brazos y piernas. La combinación de enfermedades que la propia Diana dijo haber sufrido dio lugar a que algunos de sus biógrafos opinaran que tenía un trastorno límite de la personalidad. También denunció el constante acoso por parte de fotógrafos, paparazzi y periodistas. Además, se refirió al escaso apoyo que recibía de la familia real y a sus propias infidelidades. Finalmente, propuso un concepto diferente de monarquía, vinculado más estrechamente con el pueblo. Su actitud le valió el apodo de la princesa del pueblo. La entrevista resultó ser el punto de inflexión. El 20 de diciembre, el Palacio de Buckingham anunció que la reina había enviado cartas a Carlos y Diana, aconsejándoles que se divorciaran. La medida de la reina fue respaldada por el primer ministro y por consejeros privados de alto nivel y, según la BBC, se decidió después de dos semanas de conversaciones. Carlos aceptó formalmente el divorcio en una declaración escrita poco después. En febrero de 1996, Diana anunció su acuerdo después de negociaciones con Carlos y representantes de la reina, irritando al Palacio de Buckingham al publicar su propio anuncio del acuerdo de divorcio y sus términos. En julio de 1996, la pareja acordó las condiciones de su divorcio. Esto siguió poco después de la acusación de Diana de que la niñera y asistente personal de Carlos, Tiggy Lechborke, había abortado a su hijo, después de lo cual Lechborke instruyó a su abogado Peter Carterup para que exigiera una disculpa. Años después se demostró que el periodista Martín Báschir falsificó pruebas para incriminar a Tiggy Lechborke ante Diana. El decreto Nisi se otorgó el 15 de julio de 1996 y el divorcio finalizó el 28 de agosto de 1996. Diana estuvo representada por Anthony Julius en el caso. Recibió un acuerdo de suma global de 17 millones de euros, equivalente a 32.144.626 en 2019, así como 400.000 por año. La pareja firmó un acuerdo de confidencialidad que les prohibía discutir los detalles del divorcio o de su vida matrimonial. Días antes, se emitieron cartas de patente con reglas generales para regular los títulos reales después del divorcio. Diana perdió el estilo de su Alteza Real, pero conservó el título de Princesa de Gales. Como la madre del príncipe que esperaba ascender algún día al trono, siguió siendo considerada miembro de la familia real y se le concedió la misma precedencia que disfrutó durante su matrimonio. Según los informes, la reina quería que Diana siguiera usando el estilo de Alteza Real después de su divorcio, pero Carlos había insistido en eliminarlo. Se informó que el príncipe William había tranquilizado a su madre diciendo, no te preocupes, mamá, te lo devolveré algún día cuando sea rey. Casi un año antes, según Tina Brown, Felipe le había advertido a Diana, si no te portas, mi niña, te quitaremos el título. Se dice que ella respondió, mi título es mucho más antiguo que el tuyo, Felipe. Diana se convirtió en la única princesa no real de la historia del Reino Unido, sin embargo, pudo mantener su residencia en el Palacio de Kensington. Su propósito era mantener buenas relaciones con la familia real británica por el bien de sus hijos, en ese momento, el segundo y el tercero en la línea de sucesión. Tras el divorcio, Diana tuvo que restituir a la reina a la tiara de los enamorados de Cambridge, un obsequio de bodas que había utilizado en múltiples ocasiones. Desde entonces, Diana se centró en sus colaboraciones solidarias y proyectó una imagen aún más carismática y cercana. También prestó su imagen pública a diferentes organismos humanitarios y apareció en multitud de actos en beneficio de los sectores más marginados de la sociedad. Por aquel entonces, ya era considerada un ícono de moda y elegancia a nivel internacional. Entretanto, la prensa sensacionalista continuó explotando todas las facetas imaginables de Lady Di. Diana es muy conocida por sus obras solidarias y su mecenazgo, regularmente hizo apariciones públicas en hospitales, escuelas y otras instalaciones en el modelo de patrocinio real del siglo XX. Desde mediados de la década de 1980, se asoció cada vez más con numerosas organizaciones benéficas. Realizó 191 compromisos oficiales en 1988 y 397 en 1991. La princesa desarrolló un intenso interés en enfermedades graves y asuntos relacionados con la salud fuera del ámbito de la participación real tradicional, incluidos el sida y la lepra. En reconocimiento de su efecto como filántropo, el director del Instituto de Gerentes de Recaudación de Fondos de Caridad del Reino Unido, dijo que su efecto general sobre la caridad es probablemente más significativo que el de cualquier otra persona en el siglo XX. Ella era la patrona de organizaciones benéficas y organizaciones que trabajaban con personas sin hogar, jóvenes, drogadictos y ancianos. Desde 1989, fue presidenta del Hospital para Niños Great Ormond Street. Fue patrona del Museo de Historia Natural y presidenta de la Real Academia de Música. De 1984 a 1996, fue presidenta de Barnardos, una organización benéfica fundada en 1866 para cuidar a niños y jóvenes vulnerables. En 1988, se convirtió en patrona de la Cruz Roja Británica y apoyó a sus organizaciones en otros países como Australia y Canadá. Hizo varias visitas prolongadas cada semana al Hospital Royal Brampton, donde trabajó para consolar a pacientes gravemente enfermos o moribundos. De 1991 a 1996, fue patrocinadora de HEDWA, una asociación de lesiones cerebrales. En 1992, se convirtió en la primera patrocinadora de una organización benéfica para la recaudación de fondos para la Unidad de Mujeres y Niños del Hospital Counties of Chester, que había apoyado desde 1984. La organización benéfica podía recaudar más de un millón de euros con su ayuda. En 1994, ayudó a su amiga Julia Samuel a lanzar la organización benéfica para apoyar a los niños de familias militares, de víctimas de suicidio y padres con enfermedades terminales, y se convirtió en su patrocinadora. Más tarde, el príncipe Guillermo reemplazó a su madre como patrón real de la organización benéfica. En 1987, Diana recibió la libertad honoraria de la ciudad de Londres, el más alto honor que la ciudad de Londres puede otorgar a alguien. En junio de 1995 viajó a Moscú, en donde visitó un hospital infantil al que había apoyado anteriormente cuando les proporcionó equipo médico. En Moscú, recibió el Premio Internacional Leonardo, que se otorga a los mecenas y personas más distinguidos en las artes, la medicina y los deportes. En diciembre de 1995, Diana recibió el Premio United Cerebral Palsy en la ciudad de Nueva York por sus esfuerzos filantrópicos. En octubre de 1996, por sus trabajos sobre los ancianos, recibió una medalla de oro en una conferencia sobre atención de la salud organizada por el Centro Pio Mansu, en Rimini, Italia. El día después de su divorcio, anunció su renuncia a más de 100 organizaciones benéficas y retuvo el patrocinio de solo seis. Continuó su trabajo con la campaña de minas terrestres antipersonal de la Cruz Roja Británica, pero ya no figuraba como patrocinadora. En mayo de 1997, Diana abrió el Centro Richard Attenborough para la discapacidad y las artes en Leicester, después de que su amigo Richard Attenborough se lo pidiera. En junio de 1997, algunos de sus vestidos y trajes se vendieron en las casas de subastas en Londres y Nueva York, y las ganancias que se obtuvieron de estos eventos se donaron a organizaciones benéficas. La princesa comenzó su trabajo con pacientes con VIH-Sida en la década de 1980. Ella no era reacia a tener contacto físico con pacientes con Sida y fue la primera figura real británica en hacerlo. En 1987, tomó de la mano a un paciente de Sida en uno de sus primeros esfuerzos por desestigmatizar la afección. Diana señaló, el VIH no hace que sea peligroso conocer a las personas, puedes estrecharles la mano y darles un abrazo, Dios sabe que lo necesita. Además, puedes compartir sus hogares, sus lugares de trabajo y sus áreas de juego. Para decepción de Diana, la reina no apoyó este tipo de trabajo de caridad, sugiriendo que se involucre en algo más placentero. En octubre de 1990, Diana abrió Grand Mass House, un hogar para pacientes jóvenes con Sida en Washington. En 1991, abrazó a un paciente durante una visita a la sala de Sida del Hospital Middlesex, que había abierto en 1987 como la primera unidad hospitalaria dedicada a esta causa en el Reino Unido. Como patrocinadora de Turning Point, una organización de atención social y de salud, Diana visitó su proyecto en Londres para personas con VIH-Sida en 1992. Posteriormente, estableció y dirigió campañas de recaudación de fondos para la investigación del Sida. En marzo de 1997, Diana visitó Sudáfrica, donde se reunió con el presidente Nelson Mandela. El 2 de noviembre de 2002, Mandela anunció que el Nelson Mandela Children's Fund se asociaría con el Diana Princeso Vales Memorial Fund para ayudar a las personas con Sida. Habían planeado la combinación de las dos organizaciones benéficas unos meses antes de su muerte. Más tarde, Mandela elogió a Diana por sus esfuerzos en torno al tema del VIH-Sida, mencionando, cuando acariciaba las extremidades de alguien con lepra o se sentaba en la cama de un hombre con VIH-Sida y le tomaba la mano, transformó las actitudes públicas y mejoró la vida de esas personas. Diana había utilizado su condición de celebridad para luchar contra el estigma asociado a las personas que viven con VIH-Sida, dijo Mandela. En octubre de 2017, la revista Attitude ponió a Diana con su premio Legacy por su trabajo sobre el VIH-Sida. El príncipe Enrique recibió el premio en representación de su madre. Otra de las áreas en las que participó la princesa de Gales fue siendo la patrocinadora de AlloTrust, una organización que elimina los escombros, en particular las minas terrestres dejados por la guerra. En enero de 1997, se vieron en todo el mundo fotografías de Diana recorriendo un campo de minas angoleño con un casco balístico y un chaleco antibalas. Durante su campaña, fue acusada de entrometerse en política y Earl Howe, un funcionario del Ministerio de Defensa británico, la calificó de bala perdida. A pesar de las críticas, Allo afirma que los esfuerzos de Diana dieron como resultado la sensibilización internacional sobre las minas terrestres y los sufrimientos posteriores causados por ellas. En junio de 1997, pronunció un discurso en una conferencia sobre minas terrestres, celebrada en la Geographical Society of London, y viajó a Washington para ayudar a promover la campaña de minas terrestres de la Cruz Roja estadounidense. Su trabajo sobre la cuestión de las minas terrestres ha sido descrito como influyente en la firma del Tratado de Ottawa, que creó una prohibición internacional del uso de minas terrestres antipersonal. Al presentar la segunda lectura del proyecto de ley sobre minas terrestres de 1998 a la Cámara de los Comunes Británica, el secretario de Relaciones Exteriores, Robin Cook, brindió homenaje al trabajo de Diana sobre las minas terrestres. Respecto a su trabajo sobre el cáncer, para su primer viaje oficial en solitario, la princesa visitó The Royal Marsden, un hospital de tratamiento de cáncer en Londres. Más tarde eligió esta organización benéfica para estar entre las organizaciones que se beneficiaron de la subasta de su ropa en Nueva York. El gerente de comunicaciones del fideicomiso dijo, la princesa había hecho mucho para eliminar el estigma y el tabú asociados con enfermedades como el cáncer, el SIDA, el VIH y la lepra. Diana asumió la presidencia del hospital el 27 de junio de 1989. Posteriormente abrió la unidad de cáncer infantil Wolfs en el 18 de febrero de 1994. En febrero de 1996, Diana, que había sido informada sobre un hospital oncológico recién inaugurado construido por Imran Khan, viajó a Pakistán para visitar sus salas de cáncer para niños y asistir a una cena de recaudación de fondos en ayuda de la organización benéfica en mejor. Volvió a visitar el hospital en mayo de 1997. En junio de 1996, viajó a Chicago en su calidad de presidenta del Hospital Royal Marsden para asistir a un evento de recaudación de fondos en el Museo Phil de Historia Natural y recaudó más de un millón de euros para la investigación del cáncer. Además, visitó a pacientes en el Hospital del Condado de Cook y pronunció comentarios en una conferencia sobre cáncer de mama en la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad de Northwestern, después de reunirse con un grupo de investigadores del cáncer de mama. Diana viajó a Washington y se presentó en un desayuno en la Casa Blanca con respecto al Centro, Ninaide, para la investigación del cáncer de mama. También asistió a un evento anual de recaudación de fondos para la investigación del cáncer de mama organizado por The Washington Post en el mismo centro. En 1988, Diana abrió Children with Cancer en memoria de dos jóvenes víctimas de cáncer. En noviembre de 1987, pocos días después de la muerte de Jan O'Gorman por cáncer, Diana conoció a su familia. La muerte de Jan y su hermano la afectó y ayudó a su familia a establecer la caridad. Fue inaugurado por ella el 12 de enero de en 1988 en Mid Hill Secondary School y lo apoyó hasta su muerte en 1997. Después de su divorcio en 1996, Diana conservó el apartamento doble en el lado norte del Palacio de Kensington que había compartido con Carlos desde el primer año de su matrimonio. El apartamento siguió siendo su hogar hasta su muerte al año siguiente. También trasladó sus oficinas al Palacio de Kensington, pero se le permitió usar los apartamentos estatales en el Palacio de St. James. En un libro publicado en 2003, Paul Burrell afirmó que las cartas privadas de Diana habían revelado que su hermano, Lord Spencer, se había negado a permitirle vivir en Al-Sorp, a pesar de su solicitud. También se le concedió un subsidio para administrar su oficina privada, que era responsable de su trabajo de caridad y deberes reales, pero a partir de septiembre de 1996 se le exigió que pagara sus facturas y cualquier gasto en que incurriera a ella o en su nombre. Además, siguió teniendo acceso a las joyas que había recibido durante su matrimonio y se le permitió utilizar el transporte aéreo de la familia real y el gobierno británico. A Diana también le ofreció seguridad del Grupo de Protección de Regalías de la Policía Metropolitana, del que se benefició mientras viajaba con sus hijos, pero la había rechazado en los últimos años de su vida en un intento de distanciarse de la familia real. Diana salió con el cirujano cardíaco británico pakistaní, Aznat Khan, a quien muchos de sus amigos más cercanos llamaron el amor de su vida después de su muerte. En mayo de 1996, Diana visitó Lehor, por invitación de Imran Khan, un pariente de Aznat Khan, y visitó a la familia de este último en secreto. Khan fue intensamente privado y la relación se llevó a cabo en secreto. Su relación duró casi dos años con diferentes versiones de quien la terminó. Se dice que ella habló de su angustia cuando él terminó su relación. Sin embargo, según el testimonio de Khan, en la investigación sobre su muerte, fue Diana quien puso fin a su relación en el verano de 1997. Burrell también dijo que Diana terminó la relación en julio de 1997 y también afirmó que la madre de Diana, Frances Chan Kit, desaprobaba la relación de su hija con un musulmán. En el momento de la muerte de Diana en 1997, no había hablado con su madre en cuatro meses. Por el contrario, se informó que su relación con su madrastra separada había mejorado. Posteriormente, Diana comenzó una relación con Doudi Al-Fayed, el hijo de su anfitrión de verano, Mohamed Al-Fayed. Después de decidir no viajar a Tailandia, aceptó la invitación de Fayed para reunirse con su familia en el sur de Francia. Mohamed Al-Fayed compró el Jonical, un yate multimillonario de 60 metros para entretener a Diana y sus hijos. El 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente automovilístico en el túnel del Puente del Alma, en la margen norte del río Sena, en París, mientras el conductor huía de los paparazzi. El accidente también resultó en la muerte de su pareja Doudi Al-Fayed y del conductor, Henry Paul, quien era el gerente de seguridad en funciones del Hotel Ritz. El guardaespaldas de Diana, Trevor Reyes-Jones, sobrevivió al accidente. El funeral televisado, el 6 de septiembre, fue visto por una audiencia de televisión británica que alcanzó un máximo de 32 millones, que fue una de las cifras de audiencia más altas del Reino Unido. Millones más vieron el evento en todo el mundo. Aunque inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de estado, las muestras de afecto y dolor por parte del pueblo británico obligaron al Palacio de Buckingham a cambiar de parecer. El protocolo es muy estricto y los funerales con exequias de estado se reservan para miembros de la Casa Real con rango de majestad, o en su defecto, a gobernantes nacionales relevantes. En el protocolo, también existe un tipo de funeral llamado Funeral Real, reservado a miembros de la Casa Real que tienen rango de anteza real, categoría que la princesa tampoco poseía en el momento de su muerte. Así, y puesto que no existía normativa para una princesa del Reino Unido divorciada y madre del segundo y tercero en la línea de sucesión, hubo que acuñar un nuevo término para rendir honores fúnebres a Diana, un entierro único para una persona única. Así lo definió un portavoz de la familia real, más de 24 horas después del accidente. La muerte repentina e inesperada de una figura real extraordinariamente popular provocó declaraciones de figuras importantes de todo el mundo y muchos homenajes por parte del público. La gente dejó flores, velas, tarjetas y mensajes personales fuera del Palacio de Kensington durante muchos meses. Su féretro, cubierto con la bandera real, fue transportado a Londres desde París por las dos hermanas del Príncipe Carlos y Diana el 1 de septiembre de 1997 en la madrugada. El féretro fue llevado a un depósito de cadáveres privado y luego colocado en la Capilla Real, en el Palacio de Saint James, residencia oficial del Príncipe de Gales, donde se habilitaron cuatro libros para permitir que todo visitante pudiera transmitir sus condolencias. El féretro permaneció cerrado en todo momento, pues los allegados a Lady Diana así lo quisieron. El 5 de septiembre, la reina Isabel II le rindió homenaje en una transmisión televisiva en vivo. El funeral de Diana tuvo lugar en la abadía de Westminster el 6 de septiembre en el que se decretó luto nacional. Sus hijos caminaron en la procesión fúnebre detrás de su féretro, junto con su exmarido, el Príncipe de Gales, el Duque de Edimburgo, el hermano de Diana, Lord Spencer, y representantes de algunas de sus organizaciones benéficas. Lord Spencer dijo de su hermana, ella demostró en el último año que no necesitaba ningún título real para continuar generando su tipo particular de magia. Prescrito en homenaje a Diana, Candle in the Wind, 1997, fue interpretado por el Tonion en el funeral, la única ocasión en que la canción se ha interpretado en vivo. Lanzado como sencillo en 1997, las ganancias globales de la canción se destinaron a organizaciones benéficas de Diana. El entierro tuvo lugar en privado más tarde el mismo día. Estuvieron presentes el exmarido, los hijos, la madre, los hermanos, un amigo cercano y un clérigo de Diana. El cuerpo de Diana tenía un vestido negro de manga larga diseñado por Catherine Walker, que había elegido unas semanas antes. Le pusieron en las manos un juego de rosarios que había recibido de la madre Teresa. La tumba de Diana está en una isla dentro de los terrenos de Alsor Park, la casa de la familia Spencer. La ceremonia del entierro fue proporcionada por el segundo batallón del regimiento real de la princesa de Gales, que llevó el féretro de Diana a la isla y la enterró. Diana fue coronel en jefe del regimiento de 1992 a 1996. El plan original era que Diana fuera enterrada en la bóveda de la familia Spencer, en la iglesia local en la cercana a Great Brinton, pero Lord Spencer dijo que estaba preocupado por la seguridad pública y la avalancha de visitantes que podrían abrumar a Great Brinton. Decidió que Diana sería enterrada en un lugar donde William, Harry y otros parientes pudieran cuidar su tumba fácilmente y visitarla en privado. Es así como llegamos al final del video, esperemos que te haya sido útil. Si tienes algo que aportar, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos y familiares para que conozcan más sobre la vida de Diana, princesa de Gales. Gracias por seguir el canal, si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo video.